Debe haber peores, más terribles, pero bueno, hoy tenemos estos seis. Mirta, no la avisaron, hay que decir, viene, viene, con tono como Víctor, con tono enérgico. Porque si no, el computador no se entera, mirá. Número 6 Yo la fui a saludar a Nacha, una maravilla. Sí, estuvo muy bien, estaba fantástica. Fantástica. Prodigiosa. Sí. ¿Por qué no haremos todo lo que hace Nacha? ¿Por qué no va a estar así? ¿Eh? Mirabroso. Porque es muy caro. Yo fui la felicidad. Sí, ya bueno. Se opera también. Por eso digo, porque es muy caro. Es cirugía también. Qué querido. Yo lo leo bien, lo leo bien, sí, sí. ¿Estamos en el aire? No salía. Menos mal que no seguimos. Tienen que avisar. Yo lo leo bien, lo leo bien, sí, sí. Está rígido. No he dicho nada malo. Se opera también. Al contrario, al contrario. Tengo regalos, sé que le andamos un beso a Nacha, estábamos diciendo que está fabulosa. O sea, no sé si salió todo eso diciendo, ¿por qué no hacemos todo lo que hace Nacha Guevara para estar divina como ella? Estábamos entre el carajo mierda y este. Este era más. Sí, este es un... Pero la verdad es que las veces que se le ha sorprendido a Mirta, tanto en este caso como en el famoso carajo, este es una diva hasta para él. Totalmente. 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 Pero digamos, sí, uno este. No dice cosas terribles. Finalmente estaba hablando hasta bien de Nacha Guevara, que está así porque respira. Ah, ella también. Ah, claro, muy bien. No porque ella ya ha hecho nada. Si no respiraste, morí. Y aparte tiene un carácter fabuloso. La gente que trabaja con ella dice que todo lo que tiene por fuera lo tiene por dentro. Justamente, la gente que predica todas estas medicinas, alternativas, espirituales, en este plano son bastante iracuntos. Al aire. Tiene que ir a un reportaje, no pone ninguna condición. A donde hay que hacerlo, va y lo hace. Pero Nacha lo reconoce, Beto. Ella no se vende como que es una carterita. No, 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 está bien, no es un amor. Esto tenía 1.506 votos. 1.780 Laura Scurra entrevistando a Schiavi, de quien conocía toda su vida, por supuesto. Una experta en temas deportivos, Laura Scurra. Número 5. La verdad que me gustaría conocer la opinión de los padres que están acá esperando, viendo cómo sus chicos entrenan. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás? ¿Vos traes a tu hijo acá entrenando? Sí, sí, está en la 2005. ¿Y a vos te gusta el fútbol? No me gusta mucho mirarlo. No me gusta mucho mirarlo. Por ahí, de vez en cuando hago unos picaditos, sí, pero a mí me gusta mucho mirarlo. Ah, o sea, ¿y jugás? ¿De vez en cuando te divierte? ¿Con amigos? Sí, con amigos. Voy con amigos, juego los fines de semana, boludeos, algo así. ¿Y a vos te gusta el deporte? Más o menos. Muy de vez en cuando. Mi amor, anda a estudiar. En otra vida, ¿a vos te gustaría ser jugador de fútbol? Me hubiese gustado ser jugador de tenis. ¿Y en esta vida a qué te dedicás? Yo, eh, juego al golf. ¿Juego? Ahora, ¿vos sos futbolista y yo no me estoy dando cuenta? No, no. Porque puede pasar, ¿eh? Me puede estar pasando una cosa así. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tu nombre? ¿Eh? ¿Tu nombre? Eh, Flaco lo hice. Flaco, muchas gracias. El Flaco acá estuvo con nosotros. Es una maldad de producción. Es una maldad de producción. Ya había sido Campeón del Mundo con Boca hace mucho. Defiende el gremio, Maglietti. Sí. Quedó simpático. Bueno, 2023 votos. Sí. Anabella, como presentadora todavía, no era la Anabella, conductor y famosa que soy. ¡Oh! ¿El caballo? No, pide el pronóstico al servicio meteorológico y la agarran distraída a la chica o no le avisan. Eh, venimos, no le avisaron. Puesto número 4. Vamos al Servicio Meteorológico Nacional en vivo y en directo, así el móvil 18, Marta Melgarejo. Miguel Romano. No me peguen, soy Jordán. Ahora, ¿quién le toca? Muy bien. Bueno, tenemos un problemita con el audio. Vamos a seguir con más información. Miguel Romano. No me peguen, soy Jordán. ¡Dale, Marta! Menos mal que no dijo nada grave de ningún compañero de trabajo. De haber sido muchísima. Terrible. Por eso nunca hay que insultar aún en los cortes porque nunca se sabe. Y si está corcho. Y si está corcho en el control. Acá se grabó todo. Tomó un malo compañero. Voy a probar la longanita. Mira. Se registra todo acá. 2.532 votos para... No sabíamos cuál elegir de Ford, así que hicimos un compito. ¡Pues! Era la... Pero... 3. Estás muy bien. Bueno. Ahí está. Se trata de hacerlo los dos participantes de cada uno de los equipos. ¡Mamá! 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 ¡Chapó, Pipi! ¿Qué querés que te diga? Acá estamos. Bueno, qué momento, qué especial para mí. Esto fue un hobby que se terminó siendo una profesión. ¿Qué estás haciendo? ¡Chávalo! ¿Eh? ¡Opona el show! ¡En todas las 21 horas! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! Esta fue una hermosa vida. La próxima va a ser mejor. La verdad que esto lo accedió al propio Ford en la programa. Sí. Bueno, apuesto a la número 2. A ver cuándo tenemos. 3.102 votos. Pagani. ¡No! ¡Cuál de Pagani! Acá dio manija a Gastón. ¡Ah, claro! Con Paracio para hacerlo caer al Ford. Gran periodista. ¡Una, Tamara, luna! Número 2. Conres Kondo me escribió recién por el chat. Me puso. Mirá qué malo raso. Si tenés ganas de hacerlo de entrar a Pagani, el título de la nota de Maschio en el gráfico es Jugué con Pelé y Di Stéfano. Vi a Maradona. Pero Messi está arriba de todos. Es el mejor. Maschio. Pero Maschio te agarrá, viste. Ya me he hecho miedo. ¿Perdón? Pero Maschio te agarrá, viste. Ya te he hecho miedo. Ah, bueno. ¿Cómo vas a decir que me... Tomo el aire. Tomo el aire, Odacio. Está hasta los huevos. ¿Cómo vas a decir que me ha hecho miedo? ¿Qué malo? ¿Cómo te define? Dame, dame, dame. No sé que aplica. Lo que sí Gastón la pegó, ¿eh? ¿Por qué no? Lo hizo entrar. ¿Por qué no? La pregunta es la que yo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te entiendo? O sea... La primera vez que lo veo colorado. Pero para, para, ¿cómo te sigue? ¿Cómo... Bueno, una sala. Y eso. ¿Qué tal? Pues eso es un imbécil. Pues eso es un imbécil. Divina la cara de... ¿Vieron el chico que viene la mamá y dice... ¿Se puede saber quién se comió la torta que había tomado para el cumpleaños de esta noche? Sí. Esa carita es la que puso. Bueno, puede pasar. Sí, puede pasar. Igual es extraño. Extraño hacerme entrar a Brasio. Bueno. Quedó en primer lugar. 3.432 votos. Moria y se le cae el coso. ¡Oh! ¡Oh! La pinta está cenada. ¡Coso número uno! ¿Cómo está tu relación con Elena? Hace mucho que no la vemos en televisión. ¿Vos crees que se me acaba de caer una toallita de higiénica? ¿Qué? Una toallita de higiénica. ¿Te la tenías puesta? No te la puedo creer, Moria. Hay que usar. Ay, Moria, pisala. Pisala. No se ve, no se ve. ¿Cómo que se te escapó? No tenía ropa interior. No tenía... No, Moria, me muerda. Porque no uso ropa interior. No tengo esos papelones. Pero ¿qué vas caminando como haces? Por favor. No, Moria. Por favor, es un papelón, pero quiero que vean lo que me pasa. Esto es un reality. Pero vas a agarrarlo... Mirá, por favor. Tengo miedo que termine muy mal esto. ¡Oh! ¡No! Permiso. ¡No! Es el fin de la televisión. ¡No! ¡No! ¡No, no, que faltaba! ¡Qué asco esta mujer! El apósito de Moria. No es diva como Moria. No quería aparecer en cámara. Capaz que... Digo, yo salgo y quiero. ¿Viste que tiene el perrito chiquito? ¿Te imaginas que justo lo veía? Lo agarraron de la diente. ¡No, no, no! Cristóbal se llama el perrito chiquito. Cristóbal. Cristóbal. Vamos a jugar con el... ¿Qué necesidad? Esto es por hoy, tenemos. Pero tenemos más, ¿eh? Vamos a jugar con el perrito chiquito.